Bueno, bienvenidos a otro vídeo de Sincar, ya sabéis que ayer hicimos el vídeo de la finalización de la subasta del Dacia Duster y al final se va para Madrid, a un chico que se llama David, así que desde aquí mi enhorabuena. Luego os vamos a enseñar ahora mismo el coche que vamos a poner en subasta hoy, así que si queréis pujar por él, ya sabéis, ahí os salen las instrucciones, pero de 100 en 100, va a salir en 100 euros, ahora os lo vamos a enseñar y recordad que en los comentarios tenéis que ir poniendo el precio, ¿vale? Va a salir en 100 euros, el siguiente 200, el siguiente 300, empieza la subasta a las 4 de la tarde hoy sábado y termina el viernes a las 8 de la tarde, a las 7 y media haremos un directo en YouTube como ayer y nada, a ver quién se le queda. Os lo voy a enseñar porque la verdad que es un coche que, bueno, tiene bastante historia, que además os lo voy a contar luego, pero bueno, antes de eso nos vamos a tomar un café, Rafa y yo, que esto es muy de mañana. Entonces, aquí os lo presento, es el Sealeon al final. Tenemos dudas entre un Toyota Land Cruiser, Sealeon, el Renault 21 y un Land Rover que tenemos dentro, pero bueno, al final yo creo que este coche, además, le tenemos preparado, preparado porque ya le entregamos, le entregamos hace dos semanas al que pensamos que iba a ser su propietario, pero bueno, ya os digo, hay una historia detrás, hay una historia de tres personas, entonces yo conozco muy bien este coche, así que os voy a contar las tres historias de este coche, por qué le tenemos preparado, por qué le vamos a poner a subasta y por qué merece muchísimo la pena. Así que nada, vamos a dar una vuelta, le vamos a probar, vamos a tomar un café y os lo enseño, ¿vale? Pues nada, vamos ahora conduciéndole, os voy a transmitir un poco las sensaciones que me da. Lo primero, la dirección va súper alineada, se le nota que, bueno, no ha tenido golpes ni nada extraño, va muy bien alineado, es un 1600 de gasolina, entonces la finura del motor es tremenda. La caja de cambio es igual, además, este también le cambiamos ahí lo que es la parte de abajo, entonces lo que es el cambio está, bueno, súper bien. Los tacos del motor están cambiados los dos y el taco de la caja de cambios también, así que todo lo que es la parte de ruidos, de vibraciones y demás, está al día de todo. Luego, de potencia, se le nota que sí que cuando la aprietas, responde, tiene una respuesta bastante agresiva, tampoco exagerado, pero bueno, va bastante bien. Y luego, bueno, pues es muy cómodo, además tiene los asientos un poco así como deportivos y se nota bastante, como que te embute ahí y la verdad que va bastante bien. La aguja va a 90 grados, perfecto, y tiene 267.000 kilómetros, ¿vale? Vamos a llevarle aquí a un sitio para que le veáis bien, sacando algunas imágenes de él para que si queréis pujar por él, que sepáis que es un coche de auténtica confianza. Bueno, comenzamos explicando las historias que os iba a contar de este coche, ¿vale? Yo le conozco hace ya por lo menos tres años, cuando estábamos en el otro sitio y bueno, se le vendí al hijo de una persona que fue allí y bueno, la verdad que es un 1.600 de gasolina, es del año 2001 y bueno, el coche estaba descuidado por fuera, defensa y eso, pero bueno, estaba bastante bien. Le necesitaba porque el chaval suyo empezaba a estudiar y necesitaba algo pues para algo barato y para salir del apuro, ¿no? Entonces le tuvieron más o menos, no sé si fueron ocho meses, nueve meses por ahí y luego pues me dijeron que si se le recogía porque querían venderle, ya querían comprar algo nuevo, ya el chaval ya se defendía, entonces sin duda porque le habían mantenido allí en Sincar, le habían hecho los cambios de aceite y la verdad que yo el coche le conocía bastante bien. Entonces nada, le recogimos y bueno, le tuvimos ahí un mes más o menos y llegó una persona que también le quería porque se jubilaba en un año, año y medio. Entonces me dijo que necesitaba un coche para él, se dedicaba al tema de las instalaciones eléctricas y necesitaba algo con bastante maletero. Entonces bueno, le tuvo, le ha tenido más o menos un año y pico hasta que se jubiló y luego ya le volvimos a recoger. En ese proceso hubo un momento en el que, por lo que fuera, no sabemos tampoco por qué fue, pero sí que el motor dejó de funcionar como debería. Entonces tampoco nos liamos a desarmar y fijaos que nos gusta, pero lo que hicimos fue buscar un motor de desguace porque de estos hay bastantes. Además encontramos uno de un Volkswagen que tenía 110.000 kilómetros y fue la manera, la oportunidad de coger y ponérseles, le pusimos en garantía y así estuvo rodando hasta que nos la entregó. Entonces conocemos la historia, ya os digo, tres años del coche. Entonces yo le he estado rodando porque la verdad que es un coche que, no sé, a mí me parece que es muy sencillo de mantener, es muy sencillo de todo, nada más que bujías, bobinas y aceite y no hay más. Entonces le hemos estado rodando. Le he tenido, pues no tenemos coches de sustitución, pero sí que la gente que de verdad necesitaba el coche para ir a trabajar y salía alguna avería del coche suyo, pues se la dejábamos un día o lo que fuera, ¿no? Y bueno, entonces le conozco bastante bien. Entonces llegó un amigo que necesitaba un coche para el hermano del hierro. Entonces se lo ofrecí, digo, con total confianza. Digo, este coche, la verdad que no sé cómo saldrá, pero tiene muy buena pinta. Entonces se le preparamos, bueno, a discreción, cuatro cubiertas nuevas, discos y pastillas nuevos delanteros y traseros. Le cambiamos filtros, aceite, distribución, todas las correas, bueno, la correa de accesorios, todos los líquidos de valvulina de la caja de cambio, bueno, absolutamente todo. Tenía un capucho de un palier también, le pusimos el cubrecarte de abajo que no lo tenía. Escobillas nuevas, ambiental, bueno, le hicimos, le pintamos, le pintamos la defensa delante y la de atrás. Bueno, le hicimos y también un costado también que no sé qué tenía. Bueno, le intentamos, el lado este, ¿verdad? Le intentamos dejar absolutamente perfecto. Se le entregamos y tal que, además es que coincidió que se le entregamos el viernes. Bueno, pues cuando iban para casa se le rompió un manguito del anticongelante. Mala suerte, pero son cosas que al final no sabemos por qué, pero salió así. Nos llamaron, entonces, nada, cogimos el coche, le llevamos allí, le cambiamos, era justamente la bomba donde está el termostato que tiene ahí la caja de aguas, pues ahí había un manguito de plástico y por lo que sea, rompió. Bueno, pues mala suerte, pero, oye, nada, es una mala experiencia, pero lo resolvimos en un día y se le volvimos a entregar. Otra mala suerte, se le llevaron y le salió sensor de oxígeno. Bueno, es una avería, claro, te pone avería de motor, puede ser una cosa grave o no grave. En este caso el coche seguía en perfectas condiciones, pero por lo que fuera, ese sensor salió, pues se rompió. Bueno, pues nada, le cogimos, le solucionamos el problema. Se le volvimos a entregar, era sábado por la noche. Bueno, pues sábado por la noche y domingo yo casi ni dormí, porque tenía la presión de que teníamos que entregárseles. Además le querían llevar a la coruña y quería entregárselo en perfectas condiciones, que no le diese el problema. Además veníamos ya de dos averías, que son, bueno, pues son cosas que no están a nuestro alcance. Sí de reparación, pero no de tenerlo en cuenta. Y bueno, se le entregamos. Qué casualidad que deja de actuar uno de los ventiladores, de los electroventiladores, y se le calienta un poco. Bueno, pues ya entonces definitivamente le digo, mira, lo siento mucho, tenía que marchar el domingo a la coruña. Digo, mira, dejarla aquí, os devuelvo el dinero. En Chincar no solemos devolver el dinero, pero sí en situaciones como esta. Al final necesitaba un coche para marchar el domingo. Digo, mira, digo, esto lo solucionamos así, os devuelve el dinero, me hago cargo yo de todo, y ya está. Le trajimos para Chincar, le pusimos un electroventilador, le pusimos la resistencia nueva, le hicimos todo. Bueno, le compramos todo el sistema anticongelante, le comprobamos que no hubiese dañado la culata, culata perfecta, y le llevo yo rodando dos semanas, todos los días, dos semanas. El coche está espectacular, de total confianza. ¿La sabrías que pueda dar? No la sé. Pero ya os digo que yo le he estado rodando dos semanas completamente, además, yendo un poco más rápido, un poco más lento, dejándole parado. Vamos, si el coche está, vamos, perfectísimo. Así que, si queréis pujar por él, que sepáis, bueno, ya os he contado la historia de él, que sepáis que es un coche de casa, que no sé cómo saldrá, pero la garantía que ofrecemos aquí en Chincar es absoluta, o sea, que tener tranquilidad a la hora de pujar, y deciros que el coche es una pasada. Más, ojalá y suba de 3.500 euros, porque le hemos metido muchísimo dinero a este coche. Le hemos hecho, ya os digo, voy a enseñar ahora al motor, pero le hemos hecho bastantes cosas, ¿vale? Bueno, empezamos. Por el motor, os lo voy a enseñar, ¿vale? Bueno, contaros. El anticongelante está puro, está en el sitio, fijaos que lleva ya dos semanas rodando, o sea, que perfecto. Lo que son los electroventiladores están cambiados. Le hemos hecho la distribución, ya ves que está marcada aquí, a los 266.000 kilómetros, siempre redondeamos los ceros, bueno, es el 16 válvulas, le hemos cambiado también bujías, le hemos cambiado filtros, aceite, distribución, los tacos de motor son nuevos. Eseñale por aquí, este taco motor es nuevo, el otro está aquí también, que está nuevo, y el de la caja de cambio es lo mismo. La batería también, bueno, le hemos hecho absolutamente de todo. Así que, y bueno, cosas que se puedan ver, ya veis, cuando tienen culata, pues se cuaja el aceite, está perfecto, y nada más. Deciros, bueno, tiene aire acondicionado, que también es una cosa que para la que quiera pujar de abajo del sur, o de Madrid, o de sitios así que son bastante calientes, que sepáis que tiene aire acondicionado. Tiene, lo que os dije, cuatro neumáticos nuevos, y luego nada, vamos a echar un vistazo por dentro para que le veáis, ¿vale? Ya veis que, bueno, ya le habíamos puesto el ambientador, chaleco reflectante, tiene radio cassette, que también es opcional, si queréis que le pongamos un radio USB, también se lo podemos poner, y luego, pues deciros que tiene cinco velocidades, tiene airbag, y sobre todo eso, los asientos, que están, vamos, además es que te, son como bastante deportivos, y a mí me encantan, porque vas como muy encajado, y la verdad que el coche es comodísimo. Vale, os enseñamos también el maletero, esto sí que es una de las cosas que, bueno, al final ellos de pintura le dijeron que el portón no hacía falta pintarle, pero sí que le vamos a pintar, ¿vale? Esta semana yo creo que va a ser lo único que le hagamos. Y luego de maletero, ya veis, tiene, pues tiene bastante espacio, tiene ruedas, bueno, la verdad que el coche está, y las defensas, la defensa atrás la pintamos, aunque ya veis, ya tiene, he estado parcando yo en Santander, ya tiene aquí un poco, así que lo puliremos, ¿vale? Y nada más, bueno, deciros que si queréis empujar por él, le tenéis en el vídeo, ir comentando de 100 en 100, ¿vale? Precio de salida, 100 euros, así que que empiece la subasta, y el viernes a las 7 y media, nos vemos en el directo de YouTube, a ver quién consigue este coche, y quién se queda con él, ¿vale? Gracias. 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 Gracias.